Bienvenidos a esta presentación que es una gran oportunidad de negocio. Pexel Pecos es una empresa de capital europeo con sede en la ciudad de Guarda, en Portugal, con alianzas comerciales en los cinco continentes y convenios con los principales operadores de telefonía móvil en el mundo. Escúchalo bien, en el mundo, es a nivel mundial. Nuestro principal objetivo es que tú, futuro empresario Pecos, encuentres en nuestro proyecto las herramientas que te permitan obtener la liquidez y el flujo que necesitas. Pecos te invita a adquirir una membresía y con el pago de la misma obtienes los siguientes servicios virtuales. Oficina virtual, tienda online de recargas, una aplicación para telefonía BOIP, Derecho a recibir recargas y el derecho a recibir comisiones por recomendar a la compañía. El plan de pagos es sencillo. Si has manejado negocios de redes, sabes muy bien que muchas veces la gente solo se mantiene vigente un par de meses, pero Pecos tiene un sistema ingenioso que sin lugar a dudas es una revolución en la industria y provoca que la persona que ingrese gane dinero. Su sistema de fidelización es singular porque se basa en ponerle saldo a tu teléfono móvil ganando atractivas comisiones, mediante el pago de una cuota única de 25 dólares que se hace una sola vez. Y con este pago adquieres una posición dentro de un ingenioso sistema de mercadeo en red a nivel mundial. ¿Cómo funciona? Se basa en una matriz forzada de 2x2. Estás tú que ingresas pagando 25 dólares una sola vez e invitas a Juan. Y también invitas a Mari. Ellos pagan 25 dólares cada quien una sola vez. Juan invita a sus dos y Mari invita a sus dos. Y cada uno de ellos paga 25 dólares una sola vez. De esta manera estás creando un ciclo completo. El negocio se desarrolla en estas 5 fases. Titanio, cromo, estaño, platino y coltán. Y cada vez que cierras un ciclo generas ganancia y accedes al siguiente nivel. Titanio. Es el primer nivel en el que todos ingresamos a la compañía. Con 25 dólares. Quiero hacer la aclaración. En México a partir del primero de marzo se tomará en cuenta que nos van a cobrar el IVA. El tipo de cambio que nos maneja PECOST en el negocio es de 10 pesos por dólar. Estoy hablando de México. Entonces para ingresar al negocio utilizas 250 pesos más IVA. Que vienen siendo 290 pesos. Esto a partir del primero de marzo. ¿Correcto? Para los demás países pues será en su tipo de cambio en moneda local o en dólares. Pero el ingreso para la fase titanio es de 25 dólares. Importante es el único desembolso económico que haces en la empresa una sola vez. No vuelves a hacer nada más ni recompras ni volver a pagar membresía. En fin. Esto es muy interesante. Entras tú. Invitaste a Juan. Invitaste a Mari. Y por cada uno de ellos tú recibes 2.5 dólares en tiempo aire o recarga para tu teléfono. En total, pues bueno, son 5 dólares. Y es tu primer nivel. Cuando Juan y Mari invitan a sus dos personas para comenzar a desarrollar su negocio. Ellos reciben un bono de 2.5 dólares en recargas para su teléfono. Y se convierten en tu segundo nivel. Estás cerrando un ciclo. Tú estás cerrando este primer ciclo que genera 90 dólares de comisión. ¿De dónde se toman estos 90 dólares? Bueno, del segundo nivel. Porque cada uno de ellos pagó como tú 25 dólares. Pero de esos 25 dólares tomaron 2.5 para Juan por cada invitado directo. Y 2.5 por cada invitado directo para Mari. Entonces, si en los 4 son 100 dólares y dieron de comisión o bono 10 dólares, quedan 90. De ahí salen esos 90. Es importante tenerlo claro porque la primera vez que cierras este ciclo, el sistema lo toma y lo refleja en un beneficio para ti de la siguiente manera. Estás en titanio, hiciste tu primer ciclo, te costó entrar 25 dólares, generaste un bono de 90. Y se justifica porque la compañía maneja un bono de patrocinio de 3 dólares, una posición en Pexel de 2 dólares. Pexel es la compañía hermana de Pecos. O sea, estás haciendo dos negocios en uno solo. Reingreso a la fase titanio, o sea, vuelves a comenzar la fase titanio, 25 dólares, pero también abres la posición en la fase cromo, que lo pagas una sola vez. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues esta primera vez no vas a recibir esa comisión porque la compañía lo va a abrir y lo va a manejar de esa manera. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando Juan hace titanio? Pues bueno, cuando Juan realiza su ciclo de titanio, se le abre también como a ti los mismos beneficios, lo mismo que te acabo de explicar. También se le abre una fase cromo y queda debajo de ti y también se le hace una fase titanio, que queda también debajo de ti. Lo mismo le sucede a Mari y lo mismo le va a suceder a todas las personas que ellos invitaron. Bueno, esta sería la segunda vez que estás haciendo un ciclo en titanio y el sistema te paga 10 dólares de recarga para tu teléfono celular y 60 dólares en efectivo cada vez que cicles a partir de esta segunda vez. Ahí, del ciclo que cerraste en titanio, vas a cobrar 60 dólares y los 10 en recarga. Pero, como es la primera vez que estás cerrando cromo, repito, solo es la primera vez, el sistema lo va a justificar de la siguiente manera. Una recarga de 5 dólares, un bono de patrocinio de 5, una posición en pexel de 2, un reingreso a la fase cromo, o sea, vuelves a arrancar cromo, pero ingresas también a la siguiente fase, que es estaño. Esto, repito, va a suceder solo la primera vez en cada ciclo. Cuando Juan hace su ciclo de cromo, le pasa lo mismo, le sucede lo mismo a Mari y le sucede lo mismo a las personas que ellos invitaron. Entonces, esta sería la segunda vez que estás ciclando cromo y el sistema te va a pagar 168 dólares en efectivo, a partir de ahí, cada vez que cicles cromo. Pero también la primera, ya estás ciclando titanio y te va a pagar titanio y te va a pagar cromo. Pero como es la primera vez que estás ciclando estaño, pues bueno, el sistema lo va a justificar de la siguiente forma. Te van a dar una recarga de 10 dólares, el bono de patrocinio de 32, una posición en pexel de 2, un reingreso a la fase estaño de 168 dólares, un ingreso a la fase platino, que es la siguiente fase, y recuerda, es la primera vez que estás ciclando estaño. Y así es como lo va a manejar la compañía. Cuando Juan haga su ciclo de estaño, pues bueno, va a tener también como tú los mismos beneficios y las posiciones y van a quedar contigo en el siguiente ciclo de negocio. Lo mismo va a suceder con Mari y lo mismo va a suceder con sus invitados. Esta sería la segunda vez que estás ciclando estaño y el sistema de estaño te va a pagar 460 dólares en efectivo, a partir de ahí, en adelante. Pero también te va a pagar porque estás ciclando los otros niveles. Es la primera vez que ciclas platino. El sistema lo va a justificar de la siguiente manera. Una recarga de 10 dólares, patrocinio de 300 dólares, 50 posiciones en pexel de 50 dólares, reingreso a la fase platino, reingreso, más bien ingreso a la fase coltan, dos reingresos a titanium, o sea, para que vuelvas a arrancar el negocio, y 12 posiciones pexel de 300 dólares, además de la cuota de administración. Repito, esto es algo importante, porque cuando Juan haga su ciclo platino, pues bueno, va a tener las mismas posiciones debajo de ti. Siempre vamos a estar generando dinero con las personas que estamos invitando. Solo de platino, cuando ya estás ciclando tu segunda vez, vas a recibir 600 dólares en efectivo. ¿Qué digo? En México, les repito, tienen que aumentarle un cero porque lo convierten en pesos, porque nuestro sistema de cambio con PECOS va a ser de 10 pesos por dólar. Entonces ya se vuelven 6 mil pesos. Pero en otros países, pues cada quien debe hacer la conversión a su sistema local de moneda. Esto también sería la primera vez que está ciclando un coltan, y el sistema lo va a justificar de esta forma. Recarga de 10 dólares, bono de patrocinio de 420, 50 posiciones de empexel de 100 dólares, reingreso a la fase coltan de 600 dólares, ganancia disponibilidad inmediata 900 dólares, dos reingresos a titanium de 50 dólares, 12 posiciones PECOS de 300 dólares, y 20 dólares de administración. Pero al cierre del segundo ciclo, la ganancia inmediata es de 900 dólares, además de los otros ciclos que estás cerrando. En pocas palabras, arrancas con titanio y creas un ciclo. Te da la oportunidad de abrir cromo y de abrir otra posición en titanio, con la misma inversión que hiciste de 25 dólares. La primera vez que haces un ciclo, recuerda, no lo pagas, pero cuando cierras titanio, cobras, y es la primera vez que cierras cromo, y entonces te va a suceder lo mismo, porque puedes abrir estaño y abrir una posición en cromo, pero vuelves a abrir también titanio, y así sucesivamente hasta llegar a la fase coltan. Va a llegar el punto en el que vas a estar ciclando y cobrando de todas las fases. Titanio, cromo, estaño, platino y coltan. ¿Cuáles son las ventajas de afiliarte con PECCEL PECOST? Pagas solo una vez de tu bolsillo. Es una industria multitudinaria. Es una industria millonaria. El servicio es real, satisfaciendo necesidades reales, sin vender, sin comprar mensualmente, económico y asequible, sencillo y duplicable, heredable y fácil de recomendar. Pero lo más importante es un sistema que garantiza la permanencia y constante crecimiento. Déjame decirte también algo importante. Una de las reglas dentro del negocio es de que, aunque pagas una sola vez, por lo menos durante seis meses, ingreses a dos personas al mes. Cumpliendo estos seis meses, los ciclos son interminables, porque el mismo negocio te va dando para reinvertir, 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 ganar y ganar. En México, las oficinas de PECCEL PECOST se encuentran en Paseo de la Reforma, número 42, primer piso, área 2, en la colonia Centro Cuauhtémoc. Así es que esto está en México, Distrito Federal. La compañía tiene un registro federal de contribuyentes y ahí está el número telefónico. Para realizar los pagos de la membresía en México, tenemos una cuenta en Banorte y tenemos también la opción en Bancopel. A partir del primero de marzo van a poder realizar ya los depósitos en Bancopel. En el momento en el que estoy haciendo este video, está habilitada la cuenta de Bancopel, pero se llegó al límite máximo de depósitos en esa cuenta. Pero es cuestión de revisarlo en la página oficial o la persona que te haya enviado esta presentación, te puede dar esa indicación. En Colombia, pues bueno, está también esta dirección de las oficinas y los lugares donde puedes hacer tu pago. Pero si estás fuera de estos dos países y quieres hacerlo en cualquier otro lado del mundo, lo puedes hacer a través de PayPal y por este mismo medio puedes recibir tus comisiones. Te recuerdo, PECOS funciona con todas las compañías de telefonía móvil del mundo. Entonces, no tienes ningún problema en mandar tus recargas. Únete a nuestro equipo. Esa es la invitación. Invierte solo una vez, 25 dólares. Y si estás en México, recuerda, a partir del primero de marzo, son 250 pesos más 40 pesos del IVA. O sea, 290 pesos. No vuelves a pagar, no vuelves a hacer nada de recompra. Así es que eso es bien importante y desarrollas una red que puede volverse un negocio muy, muy redituable. Bienvenido al equipo. Si tienes cualquier duda, acércate con la persona que te envió este video o déjanos tus datos. Vamos a estar muy pendientes del desarrollo de tu negocio PECOST. Gracias. 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 Gracias.